Mil atenciones al mes brinda la Cruz Roja Mexicana solo en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, dos de cada tres atenciones podrían resolverse si la ciudadanía supiera de primeros auxilios. Por cada atención que esta institución realiza, se gasta en promedio mil pesos, lo que significa que mensualmente se destina un millón de pesos, monto que podría reducirse tomando en cuenta que la Cruz Roja Mexicana subsiste de donaciones y su voluntariado. Tenemos cifras aquí de la capital de que dos de cada tres llamadas que hacen al 911 pidiendo una ambulancia, la resuelve alguien que sepa primeros auxilios. Ni siquiera un paramédico, ni siquiera hay necesidad de trasladar al paciente. Además de accidentes viales, las solicitudes más frecuentes al número de emergencias son para reportar crisis convulsivas, descompensaciones por enfermedades metabólicas como diabetes e hipertensión, caídas, entre otros, de los cuales no todos son de urgencias o en donde la vida se encuentra en riesgo. En otros casos sí se requieren atenciones especializadas, pero que son parte de los protocolos de primeros auxilios, pero que podrían ser atendidos de inmediato por personas capacitadas y que se encuentren dentro del mismo centro, ya sea laboral o en el hogar. Para Meganoticias, Lisbeth Leite. Acomulamos y subimos.